Critican a El Maleficio tras grabar en el parque Masayoshi o Gira por falta de presupuesto. Televisa está transmitiendo una nueva versión de El Maleficio con Fernando Colunga, pero al parecer la telenovela ha recibido más críticas que elogios por sus actuaciones y efectos especiales. Usuarios de internet han subido diferentes clips de la telenovela que protagonizan Fernando Colunga y Marlene Favela, para criticar una escena en particular, ya que en esta aparece Marlene Favela hablando por llamada con Fernando Colunga, debido a que ella se encuentra en un viaje internacional en Tokio, Japón. Sin embargo, los usuarios rápidamente notaron que la escena no estaba grabada en Japón, sino en el parque Masayoshi o Gira, que se encuentra ubicado en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México. En la toma se ve a Marlene Favela caminar por el parque mientras pasan personas, las cuales por sus rasgos son mexicanas y no japonesas, a lo que los usuarios comentaron, mínimo unos extras japoneses o pantalla verde. También los internautas aseguraron que esto se debía a la falta de presupuesto de la telenovela, sin embargo, apuntan a que debieron tener una mejor escenografía. Se entiende que no van a gastar en un viaje a Japón, pero le hubieran puesto ganas a la ambientación, se lee. Además, los usuarios se burlaron al asegurar que los productores de Milagro no fueron a una sucursal de Miniso para grabar, mientras que otros dijeron que la escena se hubiera visto mejor en un restaurante japonés. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.